En la pajadera. A por él. Esto se nota que no dispara tan rápido como... Como Blade Strong. Strong Blade, quiero decir. Pero tiene un ataque interesante. Son los remolinos esos que se quedan pegados en los enemigos y hace bastante daño. Estamos bajando vida mientras estamos buscando. Vamos a hacer un par de repasos así. De pasadas. Ostras, que pasada. Sabía yo que era muy joven. Y luego ven tras el gallo grande. Coco Ribum. Oh, tenemos un manchado en la espalda. Vamos a hacer un disparo fuerte. ¿Aún quedan? No. 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 No tengo otra detrás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este dispara bastante más lento. Vamos a ver. Pero bueno. Hace su función. Tiene el ataque. No tiene los misiles persiguidos del otro, por ejemplo. Pero. Tiene su X que se puede disparar mucho. No. 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 Estaba atacando. ¿Cómo se está poniendo la partida? Parecía que iba a ser fácil Uno Esto es con paciencia Se hace Se hace Espera, espera Bueno, más que vida es escudo Porque si no perderemos vida del personaje No ¿Tienes un cofre allá arriba? No, no Con patatas el tornado ¡Tornado! Bueno, tenemos armadura total Del vehículo Lo otro es nuestra propia vida del personaje Que si nos bajaran esa vida Lógicamente nuestro conductor Sería el que moriría No podrás hacerle daño Si esos escudos están activados Lo sé, lo sé Ya no tengo algún supo Madre mía, tío Madre mía, tío Tampoco es mío Puedo chocar Con milenario Con milenario Tampoco es la mentira Incluso por el gallo Peleón Que se repare Que se repare No se le queda nada A mordo Bien, bien Buen misilaco Dispara lento Pero tiene el misilaco Ese que puede disparar muchos Y se queda un buen rato Haciendo daño Como podéis ver Estrella Aérea Completada Ha sido genial El capitán Clack Ya no puede esconderse Ve a su cuartel general De la casa del árbol Y termina esta operación Ah, vamos a seguir Un poquito con este Y a ver si puedes conseguir Su receta secreta Aquí para los vehículos Vale Este creo que no había Mejorado su vehículo Con lo cual Tenemos la La oportunidad de mirarlo Uy, lo que poco pasta Tío Bueno, pero podemos Hacer la primera mejora Eso sí Ataque Y ataque Y defensa Quiero decir Y ya está Ahora vamos a mirar Alas de plumas de latón Vale, ¿qué tenemos? Más velocidad Alas de plumas de latón Nos quedamos con las alas De plumas de latón Y abajo Ahí, abajo no 150 de armadura 150 de armadura Y 5 de peso Velocidad Aceleración Está muy guapo Como lo tengo Lo que pondría Es la aceleración Un poquito más O sea Vamos a dejar la aceleración Es una nave La necesita Vamos Hemos dicho Hemos dicho Que nos quedaban Dos máquinas ¿No? Hay que mirar bien Porque Sabía yo Que hay un bonus El botín de agarra El botín de agarra Enemigos Skylander ¿En serio? Vaya diamante Vaya diamante Y pedazo de botín Seguro que si los aumentas Puedes rebotar en ellos Hay que mirar bien Esto no lo absorbo Esto no lo absorbo Esto no lo absorbo No me están dando experiencia Si no Si me quedaba ahí A matarlos a todos Pero si no nos dan experiencia Es una estupidez ¡Suscríbete! ¿Qué pasa que no te combino el pez? No llego, por tu culpa No te has tumbado bien No te has tumbado bien No te has tumbado bien Toma ya Ahí veo la máquina Una maquinita No pare, sigue, sigue A ver qué hay que hacer Buen trabajo Dinerito Para subir nuestras habilidades Oh, cómo mola Casco calabra 25 golpe crítico 7 de armadura No está mal, es guapo Golpe crítico una pasada No Para este no Y llevamos 6 de 7 con esto No hay nada más aquí Bueno, salimos Quiero entrar otra vez Para mirar una cosa Esto ¿Dónde estamos? Es otro sitio, ¿no? Parece ser Ah, no Es el sitio de 7 Nada, nada Falsa el arma Los dos llevan al mismo sitio Puede disfrutar Algo 5% De descuento En cualquier plato Del mes Los descuentos Para empleados No se aplican A familiares Amigos Un nivel más Un nivel más Justo lo que quería Sosca, sosca Lo he hecho Pequeñajo ¿Dónde está? Lo he comido La pantalla Aquí hay algo Una monedita De los deseos De forma Piñata Solo tengo Tres minutos De descanso Skylander ¿Quieres echar Una partida rápida De Skystones Overdrive? Sí Vale En realidad El Capitán Clack No nos deja Tiempo de descanso Pero como no me tomé Un respiro Me va a dar algo Unos cuantos Trabajadores Propusieron montar Una liga De Skystones Overdrive Pero al Capitán Clack Le sonó así Dicato Y lo prohibió Enseguida Bueno ¿Te apetece jugar? Sí ¿Por qué no? A ver qué nos da Crear un mazo Ya deberíamos Ostras Es que tenemos Piedras 47,62 Y el mazo es de 20 Mi mazo Mi mazo A ver Lo que te quitamos De aquí ¿Esto qué hace? Todas las piedras enemigas Pierden menos uno de ataque Que uno Ocho Cinco ataques Dos ataques por turno Está mal el mazo De momento Esto Esto A ver Uno de ataque Ya tengo Esto lo podríamos quitar Cambiar por algún otro Que haya por ahí Bueno Destruye todas las piedras En menos Vale Pues Vamos atrás Vamos a empezar Con una Carta menos Pero bueno Nos quedamos en 3-3 Brawlers Te toca Captain Priest No me veas Potencia lista Me va a atacar A la base Directamente Se ha curado 10 O sea Pero no Se ha puesto 10 más No se ha curado Estos trampas Te toca Va A reventarlo ya No Acabo de volver La estona Y se va a curar Otra vez Otros 10 Se va a poner 45 Otra vez Si es que Flint Ha sido frío Este que dan Todas las estona Ganan 1 De salud Bueno va Esa Y ahora pegar Madre mía Me lleva Una cantidad De ventaja Te toca Se me lo está Pasta Mucho Mucho de vida Te toca Es que esto Esto no podemos meterlo No Pasar turno con la X Ahora Que no la había visto El botón Me toca Me toca ¿Cómo? ¿En serio Se cambia De sitio? Pero ¿Qué no? ¡Holy Vaya cagada! Le acabo de dar Una carta del copón Ya me la puedo quitar De la baraja Te toca Te toca Te toca Te toca Acabo de dar Una pedazo de carta el tío Vaya, vaya Te toca Hombre, ya tomad por saco Potencia lista Te toca Bomb braw Bomb braw Ship clear Te toca Snuggle scan Madre mía Madre mía Te toca Blitter clima Potencia lista Chef pepper jar Hostia, con chef pepper jar Le acabo de regalar la partida con el coche ese que le he puesto Le he regalado la partida La próxima vez seguro que me ganas Solo tengo 3 minutos de descanso Skylander ¿Quieres echar una partida rápida de Skystone Overdrive? Si Ahora no lo he hecho en ano, pues listo Ha 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 ¡Ah! Ahora, ¿qué? Voy a quitar 2 y yo voy a quitar 4 Cuando empieza Wolfgang Potencia lista Glamour Claro Potencia lista Etoca Captain Bristol Stash Bien Va bien Ahora no le vamos a dar vedilla Aún se puede curar Se acabó el cuento De 5 ahí va Adiós Hombre Es que antes le hemos regalado la partida No hemos ganado porque le hemos regalado la partida Es que desde luego A ver que nos das Mirad el bonibol Convierte una estrella enemiga Oveja Oh que buena Esto me gusta Añada al mimazo Vaya eres increíble Bien jugado Skylander Me muero por volver a jugar contigo Solo tengo 3 minutos de descanso Skylander ¿Quieres echar una partida rápida de Skystone Overdrive? No Tiene mucha suerte Creo que nos queda un cofre A ver A ver si no lo hemos pasado Por ningún lado Es decir que no nos lo hayamos saltado No Ahí está Es el cuartel general de Clack Oh que deliciosos secretos ocultará No te quería dejar el pollo grande A ver El botín de guerra Es muy raro A ver Como va esto Mmm Que uso mas raro Bueno bueno Pollo pollo Tenemos que cambiar A uno de Terrestre Vehículo terrestre Y desde luego Va a ser El que hemos llevado Al principio Eh Donde está su coche Aquí Hot stream Hot stream Super cargada Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bienvenido al pollo gigante del capitán Clack Skylander El especial de hoy es Mucho dolor Capitán Clack Pues jefe Raro Nos hemos saltado Un coche Un coche Vamos a ver Aquí está Aquí está Hola Cañonazo Otra Otra gallina está por ahí Otra Un problema Nuestro personal estará encantado de aconsejarte la muerte Cien No鸟 No, no, no doy Sí Me voy a servir una ración de derrota tamaño gigante Alguien trabaja, no lo puedo hacer más grande, qué lástima, iba a meterle un pepinazo más grande Esta rebota ahí, cae bien, oh no se ha quedado arriba Pensaba que iba a caer Ah sí, ha caído al final No sabéis hacer nada bien, banda de memos Venga, venga, quedándolo bueno Con el Capitán Kahn, inclinada, me impedirá reunir a mi poderoso ejército de pollos y conquistar todo Skylands No permitiré que me lo estropees, mi plan tiene que funcionar, lo conseguiremos Nuevo plato en carta, picadillo de Skylander Está en medio, hay que llevarlo a medio Cae, cae, cae Me juntan los balones Pues nos ha faltado un cofre de estos ruletas, ahora lo buscaremos Vamos a ver el vídeo Y lo añadiré al final del mismo vídeo a ver dónde estaba Dónde en narices estaba ese cofre Siempre vuelve Siempre vuelve Qué bueno Ese clack y caos se tienen que llevar muy bien Somos similares Pero sé exactamente qué tengo que hacer con este maíz colosal Será mejor que deis un paso atrás ¡Espera, Max! ¡No! ¡Conseguido! Me siento... Mantecoso Recuérdame que tengamos una charla sobre seguridad en el puesto laboral Muy bien, Skylander Este maíz colosal está preparado, listo y ligeramente salado Ahora ya no tendrás ningún problema para acabar con los titanes Lo cargaré todo en el pájaro de Tessa ¿Por qué no vas a ver lo que Glansens y Hugo están haciendo en el Pozo de los Deseos? He oído que tienen un regalo para ti Bueno, chicos, espero que os haya gustado No olvidéis comentar y darle like si así lo creéis Y nos vemos en siguientes vídeos Al final de este vídeo dejaré también ese cofre que nos ha faltado Eran 7 de 6 y... Hemos acabado con 6 de 7 Y tendría que ser 7 de 7 Ahora lo pondremos para localizarlo Pues lo dicho, hasta luego Bueno, pues el cofre que nos faltó también ha sido por falta de fijarnos Y de confiarnos Llegamos aquí donde está el gallo gigante El trozo del gallo gigante Nos vamos hacia la derecha Los Skylanders de fuego son más fuertes en esta zona Activamos esto ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Más difícil todavía Llegamos aquí Ponemos las plataformas Y si os fijáis donde está el horno Con los pollos asándose Ahí al lado A la izquierda tienen El cofre ruleta ¿Vale? ¿Cómo accedemos a él? Pues venimos por aquí Ponemos a estos enemigos que nos salen Así un momentito Y activamos esto Entonces cuando activamos esto Nos sale la plataforma de ese lado Sí Pero si nos vamos para atrás También nos fijaremos que aparecen otras plataformas aquí Con el que accederemos a el cofre que nos faltaban Con este ya tendríamos los siete Siete de siete Y aparte las ¡Oh! ¡Qué bien! Y aparte las Las tres estrellas De haber hecho Los logros de aéreos Marino y terrestre Vamos a ver esto Perfecto 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 Super Charger Hasta luego Deu ¡Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú